Hola, buenos días, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Te gustaría aprender cómo armar tu propia historia, esa historia de obesidad, esa historia de tantos programas que tenemos. Definitivamente la obesidad es un programa, es un programa de abandono, de desvalorización, de culpa, de resentimientos. Son muchos los programas que hay en nuestra obesidad. Quiero hablarte hoy, te gustaría aprender cómo armar esa historia. Hoy estoy armando mi historia con las pautas que te di ayer. Ayer te di cuatro pautas. Estas fueron las cuatro pautas que te di ayer. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar tu historia de obesidad como si fuera una obra de teatro. Entonces, vamos a empezar a mirar esa historia y vamos a mirar, bueno, yo estoy gorda. ¿Por qué estoy gorda? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi historia? Porque tomo, hago las dietas que me dicen, como lechuga toda la semana, hago la dieta del atún, hago la dieta de solamente la lechuga, solamente el batido, solamente esto, solamente esto. Y a la final me como, me tomo un vaso con agua y vuelvo y mi peso rebota. Entonces, te gustaría recobrar tu autoestima y bajar de peso, pero no tienes idea cómo. Bueno, ¿cómo? En esta semana vamos a hablar del cómo. ¿Cómo vamos a armar nuestra historia? En la semana, ayer, te enseñé a armar una historia y te di la historia. Vamos a armarla por, digamos, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa. Vamos a hacer una historia, digamos, de escribirla. Te recomiendo que escribas, porque cuando escribes el 35% de tus neuronas, tu cerebro te presta el 35% más de neuronas. Es como que te ayuda a aprender, te ayuda a entender. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es escribiéndolo, ¿sí? Vamos a escribirlo. En la primera parte, hablábamos ayer, vamos a establecer el título de la historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se va a llamar esa historia que es tuya? Porque mi historia es diferente a tu historia. Cada historia es diferente. No hay una huella digital igual. No hay una retina de ojo igual. Entonces, mi historia la voy a hacer para mí, pero tu historia la tienes que hacer. Es tu programa. Entonces, vamos a establecer unos personajes. Vamos a ver cuál es el héroe, cuál es el enemigo, cuál es la bruja, cuál es el ángel. Cuál es esa historia que hay en ese guión. Porque nosotros estamos aquí representando una obra de teatro. La segunda parte, vamos a establecer cuáles fueron los lugares, cuáles fueron las emociones, cuáles fueron los éxitos, cuáles fueron los fracasos que te llevaron a esa historia. En la tercera parte, vamos a ver cuáles son los argumentos. Entonces, vamos a encontrar cuáles son los conflictos, si hay desvalorización, si hay culpias, si hay merecimientos, si fue traiciones, si fue infidelidad. Y en la cuarta parte, vamos a completar, a cerrar la historia y vamos a hacer un cierre final, como toda película donde la heroína siempre logró y la bruja la matamos y hicimos, en fin, una historia donde vamos al final, vamos a liberar los apellidos. En mi caso, voy a liberar los apellidos Cardona por el lado de mi padre y López por el lado de mi madre. Entonces, voy a empezar a liberar, voy a hacer una liberación de mi árbol geneológico, porque yo, para estar en esta tierra, necesité mínimo de 15 personas. O sea, yo no vine aquí ni aparecí de la noche a la mañana. Se necesitaron 15 personas para que yo pudiera estar en esta tierra. Entonces, ese fue el resumen del video de ayer. Hoy vamos a hablar, entonces, hoy ya es un día nuevo, como siempre, estamos en este encuentro a las 11 y 11. Estamos reprogramando nuestra vida y estamos escribiendo nuestra propia historia. Yo hoy voy a escribir mi propia historia. Me imagino que ya debes de tener tu cuaderno, porque tenés que armar tu propia historia. El encuentro conmigo es simplemente para enseñarte cómo armar tu historia, porque tus apellidos. Yo veo que Adriana López, Adriana López, Adriana y yo tenemos el mismo apellido. Adriana López, yo soy María Imelda Cardona López. Entonces, López, tenemos un apellido en común y hay una historia en ese López. María Imelda Cardona está Elsie Gutiérrez Cardona. Elsie tiene una historia por el lado de los Gutiérrez y tiene otra historia por los Cardona. Veo que tenemos algo en común, tenemos el Cardona en común. Quiere decir que venimos de un árbol. Mira, todos los apellidos tienen que ver con ciertas creencias, con ciertos patrones y con cierta información. Entonces, los que Diego Ruiz, Ruiz Diego también tiene una historia. Héctor Javier Silva Martínez también tiene una historia, tiene una historia por el lado de los Silva, tiene una historia por el lado de los Martínez. Barbie Berna también tiene una historia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Nos encontramos a las 11 y 11 porque queremos aprender cómo decodificar la obesidad. Queremos aprender a ganar autoestima mientras perdemos peso. Ese es el final. El final feliz es que vamos a ser... Dejados. No, vamos a ser... Yo quiero tener mi peso ideal. Quiero ponerme mi ropa y que me sienta cómoda. Y quiero sentirme saludable. Ese es el final de la película. Entonces, ya les estoy contando el final. Qué aburrido. No. Cierto que cuando ustedes quieren ver una película no quieren saber el final. No, porque entonces quita gracia la película. Pero bueno, aquí sí te tengo que decir que va a haber un final. Y él es que a la final vas a recobrar la autoestima. Estás gordo porque te abandonaste. Estás gordo porque no te quieres. Estás gordo porque tienes un programa de desvalorización. Estás gordo porque tienes culpa al momento de comer. Estás gordo porque te abandonaste. Y vamos a hacer un desenlace. Entonces, ¿hoy qué día número es? Hoy es el día número, como siempre, el día número 19. Mira todo lo que llevamos. Llevamos 45 días y 19 días. Ay, no se nota que llevamos. Pero aquí ya van 19 días más 45 del reto anterior. ¿Qué queremos? Llenar este vaso. Pero este vaso lo vamos a llenar de autoestima, lo vamos a llenar de salud, lo vamos a llenar de amor, lo vamos a llenar de cariño, lo vamos a llenar de atención hacia nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy vamos a aprender cómo el cerebro aprende. El cerebro reptiliano es donde están los programas almacenados. El cerebro reptiliano es como, a ver, yo les, ¿dónde está mi chip? Mira, es como este chip, ¿sí? Nosotros aquí tenemos un programa. Esto es un programa. Yo soy la computadora. Vamos a verlo hoy de esta manera. Hoy, esta es la computadora. Es que no les puedo mostrar. Pero bueno, ¿qué hice el celular? No sé qué lo hice. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Está la computadora y esta computadora funciona con un programa. La computadora puede hacer muchas, 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 muchas cosas, pero necesita de un programa que se le inserta a la computadora para esta computadora poder funcionar. Estos programas que nosotros traemos en nuestro cerebro subconsciente, que es este cerebro, nosotros traemos, en este cerebro nosotros tenemos estos tres cerebros, y este cerebro es el que trae unas memorias o trae unos programas, que es el cerebro primitivo, que es el cerebro automático, que es el cerebro que actúa de manera inconsciente. Entonces, este cerebro tiene un programa, y ese programa, este libro se llama Todo es posible, inventa tu futuro, y te invito a que te lo leas para que puedas también, digamos, tener como un seguimiento y una... Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame, 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 ayúdame. Tengo que... ¿Qué es eso? Aquí te voy a colocar el link del video de este libro, para que entiendas que nuestro cerebro funciona de esta manera. Aquí están los programas, y cuando nosotros tenemos emociones, todo el cuerpo se impregna de esas emociones, y entonces nosotros tenemos, para crear unas neuronas, que estas son las neuronas, para crear estas neuronas, necesitamos mínimo de 45 días. Pero para que sean fuertes, necesitamos hacer un entrenamiento diario. Al cerebro le tienes que decir, ¿qué diario vamos a hacer un entrenamiento para nosotros cambiar? ¿Qué diario a las 11 y 11 vamos a estar aprendiendo cómo cambiar nuestros programas? Eso es lo que estamos haciendo, reprogramándonos. Entonces, hoy es el día número 19 del reto de 45 días con María Imelda Cardona. En el caso tuyo, es día 19 del reto de 45 días con Leonardo Ortiz Cardona, con Barbie Bernard, con Elsie Gutiérrez, con Adriana López y con Diego Ruiz. O sea, es cada uno, el cuaderno es tuyo. Si no escribes, te vas a perder de un 35% que tu cerebro te va a prestar para crear nuevas redes neuronales. Estas son las redes neuronales. Yo les muestro qué son redes neuronales, porque muchas personas aprenden por imágenes. Estas son unas redes neuronales. Esto está en tu cerebro. Y para cambiar un programa que está almacenado en un disco de estos, se necesitan mínimo 45 días. Listo. Hasta ahí. ¿Me ayudas a compartir el video, por favor? Ah, no, aquí no está. ¿Me ayudas a compartir? Perdón. Oh, my God. Esto de los secretos está muy, 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 muy bien. Compartir. Vamos a compartir. Y, bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que hablábamos ayer. Entonces, ayer les di cuatro partes para armar tu propia historia, para que tú escribas tu historia. Hoy vamos a establecer el personaje, cuál va a ser el héroe, cuál va a ser el enemigo, cuál va a ser la bruja, cuál va a ser el angelito, cuál va a ser el amigo. En fin, esto es un máximo de cinco integrantes. Si puedes trabajar con tres integrantes, mejor de tu historia. ¿Por qué no necesitamos mucho? Porque cuando pones muchos personajes y cuando pones mucha información, entonces lo que pasa es que tu cerebro... Mira, qué raro. Cuarta parte. Mira, cuando le das mucha información a tu cerebro, tu cerebro aprende, digamos, con palabras claves. Y tu cerebro aprende cuando hacen las historias corticas. Entonces, es muy importante que no te alargues. Si te vas a enfocar en la obesidad, solamente es en la obesidad. Y vas a hacer una pequeña historia. Yo hoy te voy a dar algún ejemplo de eso, pero lo primero que tienes que hacer es sacar el título de la historia. ¿Cuál es el título? Bueno, en mi caso, ahorita te digo lo del título. Entonces, vamos a hacer la primera parte hoy. Vamos a sacar el título de la historia. Vamos a sacar cuáles son los personajes. En el caso, por ejemplo, yo voy a ser un personaje, pero le voy a colocar un nombre ficticio. El enemigo, cuál va a ser el enemigo. En mi caso, es mi mamá, que es mi enemigo. Esa fue en mi historia. Yo tengo una historia con mi mamá y mi mamá ha sido mi enemiga. La bruja es, digamos, la bruja la puedo representar en emociones. ¿Cuáles son esas emociones que a mí no me han gustado y que yo las pongo de bruja? La bruja de la desvalorización, la bruja del desmerecimiento, la bruja, todas las emociones que yo considere que a mí, la bruja de la infidelidad, la bruja de todos los programas. Ese puede ser, en mi caso, yo te estoy dando un ejemplo de cómo trabajarlo. El angelito puede ser, ¿qué aprendí de eso? El mensaje. Y al final va a haber una moraleja. Entonces, la segunda parte, esa es la primera. Y la segunda, vamos a hablar los lugares y las emociones y vamos a empezar a construir el personaje. ¿Qué te parece esa historia? Bueno, entonces, hoy vamos a ver, lo que vamos a hablar es, mirar la primera parte del libreto. Entonces, primera parte del libreto. No, pero es que ¿por qué me toca esto? Voy a mirar aquí a ver. La primera parte del libreto es esto. Primera parte. Primera parte. La primera parte del libreto. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Dice, la primera parte del libreto de mi historia, mi historia, mi historia de obesidad. Entonces, vamos a trabajar y nos vamos a enfocar en la obesidad. No vamos a hablar de otros programas diferentes porque hay muchos, hay obesidad, hay pobreza, hay enfermedades. No, solamente vamos a enfocarnos en el problema de la obesidad. ¿Qué hace que yo sea obesa? Y voy a empezar a revisar mi historia. Entonces, en la primera parte, lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar un nombre a la historia. Entonces, vamos a colocar el título. ¿Cuál es el título que le vas a dar a tu historia? Les recomiendo, si de pronto, por cualquier razón, no encuentran un título, por las razones que sea, pues, yo puse un título que me parece que te puede servir, pero si quieres crear tu propio título también, lo importante es hacerla porque a la final, cuando se va haciendo el desenlace de la historia, vas a ser tú la que va a ser el cambio, no voy a ser yo. Entonces, el título de la historia es La niña que quería dejar de ser gorda. Ese es mi título. ¿Cómo les parece ese título? Jenny, ¿cómo te parece el título? La niña que quería dejar de ser gorda. Listo, ya le puse un título. Es importante que le pongas un título a la historia. Es importante que establezcas los personajes. Si van a haber cuatro personajes, si van a haber tres personajes, simplemente coloca, digámoslo, cuatro personajes. Cuatro, cuatro personajes. Y vamos a colocar autora. Vamos a poner autora. Autora, dos puntos. En mi caso, la autora de este libro se llama María Inelda Cardona. Por favor, me colocan los dos apellidos porque nosotros estamos trabajando con el árbol geneológico. Yo, como aquí en Estados Unidos no se usa sino un solo apellido, yo coloqué María Inelda Cardona, pero ahorita que estoy aprendiendo acerca de lo que es el árbol geneológico del transgeneracional y que las memorias son sagradas, me he dado cuenta de la importancia de los dos apellidos. A veces no los colocamos porque, pues, por cuestiones de las redes sociales, por cuestiones de presentación. Es más fácil poner María Inelda Cardona punto com. Es más fácil decir María Inelda Cardona para efectos de redes sociales. Pero en el sentido biológico, lo más recomendable es usar los cuatro apellidos. Si no te gustan tus apellidos y si hay un problema con los apellidos y si de pronto eres de los que no tienen sino un apellido o no sabes los otros apellidos, ahí hay una falencia. Ahí hay un cuadro ya, nada más, en el nombre ya hay un, en la forma como está el nombre ya hay un desbalance. Entonces, si pones, por ejemplo, un solo apellido, María López, María López, ahí ya falta algo porque tú para nacer necesitaste de un hombre y de una mujer. Tú para nacer no naciste de una madre sola y cuando uno en su patrón trae, es que yo no nací, es que yo no conocí a mi papá, pues algún apellido tiene que tener. Pero entonces, búsquelo y precisamente con mayor razón vas a tener que armar tu propia historia. Y si no, consígase los apellidos porque necesitamos saber de dónde traemos esas memorias y de dónde traemos esos programas. ¿Por qué? Porque esto funciona de la siguiente manera. Yo solamente puedo quitar la repetición de algo que yo lo veo y lo reconozco. ¿Se acuerdan del elefante? ¿Se acuerdan cuando yo les dije cómo se sana el árbol? ¿Sí se acuerdan o no? Escríbanme ahí si se acuerdan. A ver, vamos a mirar. Por eso es importante tener el cuaderno. Este es importante. A ver. Por eso es importante que tengan el cuaderno, porque el cuaderno son sus memorias. El cuaderno, ¿se acuerdan cuando les hablé? ¿Cómo se sana un árbol? ¿Cómo nosotros empezamos a bajar de peso, a perder de peso y a ganar autoestima? Cuando empezamos a mirar qué programas tenemos. ¿Cómo se sana un árbol? Quitando la repetición. Pero yo, ¿cómo voy a quitar la repetición? Si yo no sé qué es lo que hay en este programa. ¿Cómo yo quito este elefante? Digamos que el elefante es el programa. ¿Cómo yo lo quito si no sé dónde está? Si no sé si está a la derecha, a la izquierda. ¿Cómo lo quito? Entonces, para eso es que estamos armando nosotros la historia. Bueno. Hola, Adriana. ¿Cómo está mi Adriana Bella? Muy interesante. A la yugular. Exactamente, Rocío. Así es. Jenny Rocío. Bueno. Continuamos. Hagan la historia. El cuaderno. Este cuaderno vale dinero. Esto vale mucha plata. Tu historia. ¿Usted sabe cuántas personas se necesitaron para que usted estuviera aquí en esta tierra? Se necesitaron 14 personas. Mínimo. Mínimo. Y por cada persona hay cinco valores. Hay cinco creencias. Quiere decir que... No, pues imagínese. Hagamos la multiplicación. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer calculadora. Calculadora. ¿Usted sabe cuántos programas usted tiene? Vea. Para usted estar en esta tierra se necesitaron mínimo, mínimo, 14 personas. Y cada persona tiene mínimo cinco valores, cinco creencias. Y son 14 por 5. O sea que usted está con 70 programas que usted no tiene idea de cómo fueron el desenlace de sus antepasados. Por lo tanto, vale la pena armar mi propia historia. ¿Y sabes para qué sirve esto? Queda escrito para tus hijos, para que tú le puedas ayudar a tu generación y ellos vengan y revisen y digan, bueno, mi mamá hizo una tarea. Mi mamá me ayudó a armar y vamos a mejorar la raza. Yo sé que esto es para eso. Esto tiene una descendencia final. Vuelve y juega. Autora. María Inelda Cardona López. Jenny Rocío Macías. Rosa Rebeca. Le falta... Bueno, Rosa, lógicamente no estoy hablando de los apellidos del Facebook. Estoy ya hablando de los apellidos que va a llevar tu historia. Porque el Cardona tiene una historia y el López tiene otra historia. Entonces, es necesario yo identificar los programas de cada descendencia. Listo. Autora. ¿Cuál otra cosa tenemos que hacer? Como yo no me acuerdo ni tengo buena memoria, voy y miro en la parte anterior. Dice, personajes. Ok, 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 ok. Ok, personajes. Entonces, en mi caso, las pautas que les voy a dar, por ejemplo, hoy era, es así. Mía, que es mi nombre ficticio. Yo voy a poner mi nombre, Mía. Entonces, era una niña, era una niña, y, digamos, empezamos a armar esa parte. Entonces, digamos, Jenny, en mi caso puse Mía porque es María Inelda Cardona como una sigla, algo que me, que sea fácil. Entonces, ponemos el, o el nombre, como ustedes lo quieran colocar. Yo coloqué Mía. Era, era una niña golosa, caprichosa, rebelde, rebelde, a la que le faltaba. Entonces, ahí colocas lo que a ti te faltaba. ¿Qué te faltaba cuando eras niña? Tenemos que devolvernos a cuando éramos niños. ¿Qué te faltaba, Jenny, cuando eras niña? ¿Qué te faltaba, Adriana, cuando eras niña? ¿Qué te faltaba, bueno, todos los que estamos, todos los que estamos aquí en este momento? ¿Qué te faltaba, Rosa, Rebeca, cuando eras niña? Tuvo que haber algo que te faltaba. Entonces, vamos a empezar. Mía era una niña. Yo, en el caso mío, golosa, caprichosa y rebelde. Esas son, busca tres, tres cualidades que te acuerdes que eras. ¿Cómo eras cuando eras pequeña? Dame tres nombres. Dame tres sus calificativos. En mi caso, yo puse golosa, caprichosa y rebelde. Entonces, vamos a ver, Jenny, escribe qué características tenías. Entonces, voy a colocar primero, vamos a colocarle el título de la historia. Primero, el título de la historia. En este caso, el título de la historia es La niña que quería dejar de ser gorda. ¡Ay, qué rico! La niña que quería dejar de ser gorda. Gorda. La niña que quería dejar de ser gorda. Ese va a ser el título. ¿Cómo les parece? Primero. Listo. Título. Luego, vamos a darle un nombre. En mi caso, yo le coloqué Mía. Mía. Era una niña. Y ahí le vas a colocar tus tres tus tres calificativos. Es Mía. Mía era una niña y ahí le vas a colocar tres calificativos. O sea, ¿cómo te considerabas, Adriana, cuando eras niña? Jenny, ¿cómo te considerabas? Miguel Juárez, ¿cómo te considerabas, Miguel, cuando eras niño? De pronto me vas a decir, pero es que yo ya estoy muy viejo para ponerme a acordar de cómo era niño. Sí, pero es que estás un viejo y estás gordo, quiere decir que tienes programas que en este momento te están atormentando. Ahora, si estás gordo y estás muy feliz y estás muy contento y estás feliz yendo al hospital y con problemas de salud, pues entonces listo, no hay ningún problema. Pero si no estás contento, si no estás feliz, entonces sí hay un problema. Esto es para el que está gordo y que no está contento. El que está gordo y está feliz ni siquiera está aquí mirándome porque dice, oigan, yo caso voy a dejar mis cosas. Listo. Mía era una niña. ¿Me pueden escribir? Jenny, Rocío, Adriana, Lali, Lita, Miguel, Coto, esto, Leonardo, Ortiz, Cardona, ah, bueno, Leonardo, Ortiz, Cardona, también tenemos algo en común, tenemos el apellido. Ya le estoy empezando a dar valor al apellido. Antes yo no le daba valor al apellido, ahora el apellido es lo más importante. Adriana María Otado López. Elci Gutiérrez Cardona, Adriana López, Diego Ruiz. Bueno, entonces, ahí veo que hoy están como muy calladitos. no quieren colocar eso, pero no importa, yo voy a escribir los míos. Yo era golosa, caprichosa, y rebelde, muy rebelde. Lo reconozco y lo acepto. Listo. Ya definí esas tres. Si no las sabes, pues precisamente de eso se trata, se trata de ir identificando. Y si no sabes cómo eras, pregúntale a tu mamá. Si tu mamá se murió, pregúntale a tu papá. Si tu papá no está, pregúntale a la tía. Y si no, haz memoria que sí te debes de acordar cómo eras cuando eras pequeña. Jenny dice, mi niña es miedosa, insegura. Perfecto, Jenny. Entonces coloca, Jenny, Jenny era una niña una niña miedosa insegura. Insegura. ¿Y qué más? ¿Y muy qué? Y muy, no, no veo la otra, Jenny. ¿Me la puedes escribir? Mira, toda esta semana vamos a trabajar solamente en armar la historia. Vas a ver que la historia nos va a quedar cortita, pero vas a ver todo lo que vas a descubrir dentro de esa historia. Entonces, y muy noble es correcto. Y muy noble. listo. Perdón. Perdón que me dio. Bueno. Entonces, ese más o menos es como el libreto. Entonces, Nia era una niña golosa, caprichosa, rebelde. En mi caso, vuelvo y juego. Vamos a poner a la que le faltaba, a la que le faltaba. ¿Qué te faltaba, Jenny? mí. Entonces, voy a poner lo que a mí me faltaba. Me faltaba el amor y el afecto de su mamá. Y el cual, por mucho tiempo, había estado equivocadamente criada. Entonces, en este caso, es importante que coloquemos qué era lo que te faltaba. En mi caso, yo coloqué el amor y el afecto. Amor y afecto. Pero puede ser que a Adriana le faltaba otra cosa. O puede ser que a Jenny le faltaba otra cosa. A cada uno de nosotros, siempre cuando éramos niños, nos faltaba algo. Y la gordura es la falta de algo. ¿Qué te faltaba? ¿Qué te hizo falta? La presencia. A veces, nosotros, muchos niños, económicamente podemos tener todo. A veces, podemos tener muchas cosas físicas, pero las mamás no están porque trabajan, los papás tampoco están porque trabajan, y crecimos prácticamente solos. O me faltaba, resulta que la mamá se murió cuando estaban pequeños y entonces los estaba cuidando la abuelita. O quedaron en un orfanato. O, no sé, cada uno va a tener una historia, una historia que contar. ¿Qué te faltaba cuando estabas pequeño? ¿Quién te crió? Entonces, digamos, muchas veces los papás no están, entonces, te faltaba la presencia del papá, te faltaba la presencia de la mamá, te sentías muy solo, otras veces era que te daban todo lo que querías porque como eras tan pataletudo y estabas equivocadamente criado. O sea, cuando le dan a uno de todo, que todos se lo quieren dar, vea, tenga esto para que se calle, no, yo no quiero eso, entonces, tenga esto para que se calle y tenga esto para que se calle y tenga esto y eso es también, te faltaba disciplina, también puede ser que te faltaba disciplina, estabas equivocadamente mal criada como niña o como niño, te faltaba que te dieran rejo, te faltaba que te, que te, que te dieran más disciplina y entonces a la final hacía lo que te daba la gana y no tenías esa fuerza y esa disciplina, entonces, eso es lo que, otra historia, por ejemplo, lo tenías todo económicamente, pero como tus padres trabajaban, entonces, estabas más bien mucho tiempo solo, que eso es lo que le pasa también a los niños ahora, que están mucho solos, ellos siempre estaban afuera, ¿cómo te sentías? Coloca las emociones, ¿cómo, cómo eran tus emociones? ¿Te sentías abandonada? ¿Te sentías sola? ¿Te sentías triste? ¿Cómo te sentías? Poner todas esas emociones, es, a veces, yo, yo entiendo que a veces, a veces uno como que dice, ay, no ponerme a armar la historia, no, yo no tengo tiempo ahora para armar historias, esto está como muy complicado, esto se está enredando, sé que puedes pensar eso, inclusive yo dije, ay, qué pereza armar una historia y ponerme a escribir, ay, qué pereza, ya que ahora yo hago todo esto, eso es que tu inconsciente no quiere darse cuenta para poder no hacer el cambio, muchas veces preferimos seguir no siendo, continuando de la misma manera para no hacer un cambio, porque estamos más cómodos así, porque cambiar duele y porque despertarse duele, bueno, esta es la parte que tenía para hoy, sé que, sé que escribir no es fácil, sé que sentarse a ver el video no es fácil tampoco, cuando te ponen a, como cuando dice, cascume, cascume, piense, 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 ya me van a poner a pensar, ya me van a poner a escribir, estoy manejando, yo con qué tiempo voy a hacer esto, esto es, bueno, lo haces a la noche cuando llegues a la casa, ay, pero es que no, yo no me acuerdo de nada cuando yo era chiquita, de alguna cosa te vas a cortar y si no, a la noche cuando te vas a acostar, piensa, coloca, María Mía, en mi caso Mía o por tu nombre, Jenny, era una niña miedosa, insegura y muy noble, a la que le faltaba y lo colocas, te acuestas con el cuaderno y colocas a la que le faltaba, cuando te levantes, antes de bajarte a la cama, antes de poner los pies en la tierra, antes de, de, de tener contacto físico con la, con la tierra, coge la libreta y coloca, le faltaba y escribe lo que se te ocurra, no, no le des mente, le faltaba y vas a ver que vas a encontrar qué cosas te faltaban, solamente es cuestión de tiempo, recuerda, para llenar esto se requiere tiempo, se requiere trabajo y para desprogramar 50 años de vida más 70 programas se requiere de tiempo, esto no es de la noche a la mañana, el que quiera trabajar esto y bajar de peso en 5 días y el que quiera lograr todo de la noche a la mañana yo creo que ese es el primer programa que tenemos que borrar, tenemos que borrarnos el programa de no esfuerzo y de como dice Jenny en un programa que me dio que me gustó mucho Jenny, lo voy a escribir, lo voy a leer, es ¿cuál fue el programa que Jenny me dio? ¿cuál fue el programa? Jenny, ¿te acuerdas? ¿Dios dispone? No, eso fue en lista de creencias, Jenny me dijo, uno pone y Dios dispone, el programa de que Dios dispone queda de la siguiente manera y hoy cierro con esto, Dios dispone, uno dispone y Dios dispone, uno dispone y Dios dispone, entonces no hagamos nada Jenny, porque pues Dios va a disponer por nosotras y con ese programa no vas a escribir porque Dios escribe a través de ti, yo solito no escribe, a ver pues, venga, mueva pues, vea, escríbame pues aquí Dios, escriba, Dios escriba, uno pone y Dios dispone, a ver si esto se mueve, bueno, yo no tengo tanta fuerza para escribir que se pare esto, ¿cómo se para? ¿cómo se para ese lapicero y cómo escribe el lapicero, Jenny? Uno pone y Dios dispone, ¿cómo se mueve este lapicero, Jenny? ¿me puedes decir? Si Jenny no me dice, yo no lo hago, porque uno pone y Dios dispone, o alguien me puede decir y si no, no escribo, ahí me va a quedar, y si me quedo todo el día, no importa, alguien me puede decir, Dios va a escribir aquí y yo no estoy hablando mal de Dios, al contrario, Dios me puso en la tierra para que yo escribiera, dice, me gusta mucho escribir así que no creo que sea difícil, para mí la verdad me gusta, ah, entonces yo tengo que escribir, ah, ya, mira, toma acción, toma el lapicero, y empieza a escribir ¿qué me faltaba? Tres puntos y ponga al menos tres, tres cositas, no se llene de muchas cosas, solamente, y si hay una historia muy larga, entonces resúmala y diga, bueno, voy a resumir en tres palabras, vámonos ya tres palabritas, y si no, una, en el caso de Jenny, Jenny colocó que era, que era miedosa, insegura y noble, listo, esas tres está bien, ahora, ¿qué te faltaba Jenny? Bueno, en mi caso, a mí me faltaba amor y afecto, punto, ya, dos, dos palabritas, tres máximo, bueno, mañana continuamos con la historia porque entiendo que esto es un proceso donde vamos a escribirla y vamos a ver que al final va a quedar una historia corta y que vamos a decodificar mucha información, entonces, mañana nos vemos, muchas gracias Jenny, voy a leer lo que me escribieron, vamos a ver, Diego Ruiz no me escribió nada, Diego está muy calladito, Elcy Gutiérrez Cardona, hola, ¿cómo estás? Entiendo que muchas personas no me pueden escribir, pero les agradecería que después vuelvan a ver el video y que escriban lo que les sirva, lo que les va surgiendo, porque cuando ustedes escriben, por ejemplo, Jenny, al colocar que es miedosa, insegura y muy noble, puede ser que otra persona se identifique con Jenny y vamos a empezar a armar que no estamos solos y que hay muchas personas que tienen los mismos problemas que nosotros, simplemente que no los decimos, que tiene que haber un valiente que haga el primer impulso, pero que Jenny es la segunda valiente y que con Jenny se van a identificar otras personas, entonces, con Jenny vamos a encontrar, yo estoy hablando de que yo era golosa, caprichosa, puede ser que Jenny diga, no, yo no he sido golosa y caprichosa, yo lo que he sido es insegura, entonces, puede ser que Coto diga, no, yo no he sido caprichoso, yo no he sido golosa, pero sí he sido insegura, inseguro y me siento identificado con Jenny, entonces, de esa manera vamos a ir armando, nos vamos dando cuenta que cada uno tiene una historia y que dentro de cada historia hay emociones que nos matan, emociones que nos dañan y que tenemos que empezar a reconocer esas, esas emociones, listo, Miguel Juárez, hola, ¿cómo estás Miguel? Patry, Porfirio Flores, hola Patry, ahora Porfirio, la Lilita, Carlos María Ochoa, Jenny, hola, bueno, Jenny me estás ayudando mucho, muchas gracias Jenny, Griselda Molina, se unió, cuéntame Griselda, cuáles son esas, esas cosas, bueno, aunque también era golosa, bueno Jenny, me alegra muchísimo, pero recuerda que ya pusiste tres, pusiste que eras miedosa, insegura y muy noble, con esas tres vas a seguir trabajando y lógicamente yo también era miedosa, insegura, pero me identifico más con golosa y con caprichosa, tenía muchos caprichos y sobre todo era muy rebelde, yo fui rebelde y de hecho pues creo que la rebeldía la continúo mostrando porque no me gusta como seguir reglas y no me gusta como seguir ciertos parámetros y ciertas cosas, entonces creo que eso lo llevo desde pequeña, es bueno o es malo, no se sabe, ser inseguro, ser miedosa, es bueno o es malo, no se sabe, ahora no estamos calificando, solamente estamos colocando cada uno tiene lo que le faltaba y eso es lo que vamos a aprender a identificar, bueno, nos vemos mañana a las 11 y 11 y vamos a continuar con la historia, ¿qué vamos a ver mañana? bueno, mañana, acuérdate que esta semana, toda la semana vamos a armar la historia, si hoy solamente yo escribí, autora, dije, título de hoy, resumen para cerrar aquí hoy, ¿qué vamos a ver mañana? mañana vamos a ver los lugares donde, para hacer el desenlace de la historia, ¿sí? mañana vamos a ver los lugares y las emociones que teníamos, entonces, muy bien, estoy empezando a escribir, perfecto Jenny, gracias, thank you, resumen y termino y me voy, resumen, título de la obra, La niña que quería dejar de ser gorda, así voy a llamar mi obra, La niña que quería dejar de ser gorda y con la que van a hacer una película, nunca se sabe, nunca se sabe, Jenny Rocío Macías si con tu libreto se hace una película, nunca se sabe, o si se va a escribir un libro, nunca se sabe, entonces, vamos a ponerlo serio en esto, vamos a colocar, ¿cuál es la autora? En mi caso, la autora es María Inelda Cardona López, por favor, consíganse los dos apellidos para la historia, no me hagan una historia sin apellidos, denle un nombre, en mi caso, coloqué las siglas de mi nombre, María Inelda Cardona, María Inelda, ya, ustedes ya cada uno le coloca el nombre que quiera, era una niña golosa, caprichosa, rebelde, a la que le faltaba el amor y el afecto y puse de su mamá, porque en mi caso, me faltó el afecto y el cariño de mi mamá, puede ser que a Jenny me dice, no, pero es que mi mamá se murió cuando yo estaba pequeña y cuando yo nací, entonces le faltó el cariño de quién, de quién te cuidaba, bueno, o de tu mamá porque nunca la tuviste, o puede ser que otro me diga, no, me faltó, fue el cariño de mi papá, otro me puede decir, no, fue que tal, ¿sí? Cada uno va armando esa, muy bien, nos vemos mañana, chao, hablamos, mañana continuamos con los lugares y le vamos a adicionar más, acuérdate que la historia es de cuatro partes, entonces hoy hicimos la primera parte, ¿listo? Bueno, chao.